que estaba desvencijada, poco oxidada, la invasión en Ucrania la ha, Roberto, cohesionado, le ha dado fuerza. Le ha hecho que incluso compren armamentos, algo que nunca he visto en su historia, y por unanimidad, como votan ellos, para ayudar a Ucrania. No solamente armamentos, sino dinero, etc. Hizo que Alemania cambiara su política en materia bélica de una manera dramática. O sea, lo que nunca se imaginó Putin es que iba a unir a todos los países que viven en libertad y creen en la democracia. Yo creo que revalorizó los valores democráticos ante la embestida criminal y perversa del señor Putin, que por cierto fue repudiado, como tú sabes, por más de dos terceras partes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso muchos países que eran solidarios con Rusia se abstuvieron, tipo China, Cuba, Nicaragua y un montón de países en África, se dieron cuenta que invadir a otro país es la violación más grave de la Carta de las Naciones Unidas y que ellos de ninguna manera podían votar a favor de eso porque ponían en riesgo su propia seguridad. Desgraciadamente parece que es así. Bueno, efectivamente, Georgia fue el año 2008 y después Crimea fue el 2014 y ahora Ucrania en 2022. Es que además un presidente que dice ve que está rodeado de Ucrania por 150 mil personas, soldados y ellos mismos lo decían, nuestros organismos de inteligencia y sin embargo no aceleraban la entrega de armamento a Ucrania y no accionaron los mecanismos como para hacer que la OTAN por lo menos se uniera y que la Comunidad Europea. La verdad es, Roberto, que al final sí lo hicieron. Al final la labor que hizo los Estados Unidos de ensamblar la alianza de la OTAN fue hecho de primera clase. Esa es la verdad. Lo cual recuerda lo que Churchill decía o le atribuyen a Churchill que dice los americanos siempre hacen lo correcto. Después de haber agotado todas las instancias que no funcionan, al final hacen lo correcto. Y aquí se hizo lo correcto al final. Si fue tardío o no, lo vamos a saber muy pronto. Para mí no es tardío porque yo creo que Ucrania no podrá ser controlada por los rusos. Podrá ser vencida militarmente, pero no controlada. Cuando tú ves las manifestaciones de ese país, cómo resiste la gente. Te das cuenta que son 40 millones de personas que aman la libertad, que aman la democracia, que están defendiendo su país y su gente y su familia. Mientras que Putin envió a 150 mil conscriptos que no tienen ni la moral alta, sino que por lo contrario fueron medio obligados, que no se veían a lo que iban y que no están defendiendo su familia. Están destruyendo familias tan cercanas a la gente que vivía a su lado. ¡Gracias!